Música Música Ey yo, ñeros, ñeras, ñeres, somos batallas canábicas, estamos en la Ciudad de México y tengo a mi derecha Ey yo, esta Tami, la Rival Clan 118, el Estado de Mexa, Tizapán de Zaragoza, 5 de Mayo, Guadalupe, Victoria, código postal 52997, mierda, hay nada más pa' que guachen donde vive la mera verga De este lado a quien tenemos Ey yo, aquí Cris representando a Guanatos, El Salvador, a tu puta madre, undercada, es la clica, la verga perro Ya se la saben, después del eslogan, porque para nosotros la pacheca es cosa Raúl Oye Cristian, pensé que éramos amigos, que éramos vales, incluso en cualquier momento pudimos considerarnos casi carnales Pero pedir un beef contra mí, solo me demostró lo poco que vales Pues de esa manera dejaste claros mis episodios de esquizofrenia Ya que ahora sé que la mitad de mis amigos no son reales Neta que chales, aunque sí, algunos del game ya estaban pidiendo este tiro Se nos cumplió su deseo y yo voy a tener que matar un hermano Que lo cegó su egoísmo, su maldito ego Pero que me puedo esperar de alguien con dos nacionalidades Que no tiene valores, principios, ahora veo Pues a poco no sabían que Cris dejó atrás al Salvador Se nos volvió ateo, ¿o qué? ¿Te cala que les hable de eso? Por mí que te pudras, si el que se alejó del Salvador por unas monedas fuiste tú, maldito Judas Y todavía lo dudas, eres una puta escoria Si hasta supimos que no nos tienes en close friends Por eso nunca nos mostraste esa historia Y así cuando me dieron el tiro, me dijeron Solo para que entrenes, ¿entiendes? Lo mismo que tú al venir a Mexpa Que entrenes, por eso si estabas con el pendiente Batallar contra ti no es ninguna molestia Pues hasta me siento Constantine contra el anticristo Batallando con lo que trajo la bestia Así que no sientas Que mereces un spot en speed Solo por eso de las bestias del game Que hoy solo me estoy encargando de enviar sus productos en bolsas Trabajo en Shane, mejor Que les valga verga si tengo una, dos, tres, cuatro batallas o cien Total el camino los trajo hasta el mismo punto Como adictos a shit, wey Tienes un problema bien grande No te salve esta noche la matemática Verán al tatami con velas y un muerto Santería asiática, putos No jueguen conmigo Les falta un chingo de práctica Pues tú con esos discos jamás darás buenos pasos Te chingaste la asiática No saben de táctica Su cabeza es un desierto El mejor con la pluma Veremos que tanto es desierto Por la verga el del salvador De veras no miento Voy a hacer que le cale Que tenga su tierra a mis pies Pise la tumba de un muerto ¿Y qué? ¿Piensas que puedes venir hasta acá Solo para imponerme tu norma? Estás equivocado Si estoy yo Tú no puedes ser el mejor en la plataforma Yo de esto quiero vivir Que me mate el hambre Aunque sepamos muy bien Que aquí la plataforma Pero en realidad Pues solo hay una razón Por la cual quiero forrarme en plata Por ma Fuck Así que tú No quieras vendernos el cuento de Sur 13 Mi niño Que en corto lo educo Porque de qué sirve esa madre Si un H me lo paro de culo Ahora entiendes la diferencia Del dicho al hecho La práctica al curso Lo que pasa es que no se trata Quien venda más barril Sino del que mejor explota el recurso Neta Quedaste bien mal Ante amenazas así Yo ni siquiera me inmuto Y además por mensaje En serio que bruto Si vas a tirar mierda Hasta para eso Hay que ser astuto Güey Ese día saliste del closet O porque dicen Que te vistes bien Puto Puto Ya nos demostraste Que no eres ñero Que a la primera con fe Le corre el boss Pues por ahí contaron Que le dio culo Sacarle al H2 Soso ¿No? A mí no me digas Que no es cierto Si siempre vieron Cómo hice el esfuerzo Dios Por eso mejor Aladí su basura Hasta parecerá Calentamiento global Si en una de esas La saco Y ven cómo le va a CO2 F*** tú Nunca representarás GDL Aunque le tengas Mucho amor Ni siquiera Estando pegado Al gremio O codeándote Con los tops Porque no has aprendido Porque no has aprendido Nada de omisterco Jesús o veloz O más peor No sabrías De estos frutos Ni aunque siempre Te habíamos pegado A campos Eres un mal agricultor Porque es cierto Haces muy poco Y les debes tanto Ellos te están dando En el juego Misión Visión Deja de hacerte El pinche santo Y no me digas Que no Si no En corto me destrampo Pues ya vimos Cómo te cuidaba Cada ángulo Ese Jorge Escampos Y si Yo no sé Qué haces aquí Si todos sabemos Que Cristian No da al ancho Y lo mato No dejo ni rastro Es más Para que no deje Descendientes Que les parece Si a Cristian Castro Lo mutilo Lo deshoyo Si a Cristian Castro Lo deshoyo Lo mutilo Lo dejo en piezas Toditos sus miembros Por la habitación Y la cabeza De Cristian Mesa Pero te aconsejo Algo Deberías de rezar Mejor Que como de mentor Lo miro a la cara Y le quito Esa esencia Cristian Dior Y en cuanto a pluma Y en cuanto a pluma De veras no estás Ni a la altura Lo que pasa Es que a tus líneas Nunca les diste forma ¿Ves? Por eso no figuras La punta al abdomen Lo deja lleno de fisuras Y de esa manera Lo pongo a rezar Cuando vea que son sagradas Mis escrituras Y ustedes tengan cuidado Que hoy te alaba Mañana te apuñala Ya me ha pasado ¿O qué? ¿No recuerdan sangre por sangre? Por frenar tu carrera Puede dispararte un hermano Por eso mejor Tú a lo tuyo Yo a lo mío Chitones Callados O como el señor De la tiendita Para que el negocio Funcione nunca confiado Y Cris Deja de hablar cosas Que ni siquiera controles Porque vienes del sur ¿Verdad? Es obvio que no te latió La rima del alemán La de Rolex con frijoles De veras De veras Decirlo 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 si está de más Pues si han visto el video Del inmigrante Que le regalan yogur Y cuando lo abre Son frijoles Pues era su mamá Pues era su mamá Y por ahí Ahí tengo su whatsapp Cuéntame Y por ahí me dijeron Por ahí me contaron Unos facts tuyos Producción puedes Producción puedes Ponerme las imágenes Ah verdad Pinche puto Lo que si me contaron Es que donde vivían Eran pobres Pero tan pobres Que de esa vida Ya estaban hartos Por eso cuando vinieron a Mex Pedían la carne bien cocida O término medio ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque en su puta vida Habían visto Tres cuartos Pero Pero Nelwe Fuera de hate Fuera de mames Cero hate Hacia tu gente Hacia tu país México es su casa Tu casa De corazón Eso es neta Solo quiero que tengas Algo bien claro Y que te quede bien grabado Que aquí En mi casa Y con mi gente Porque si alguien se interpone Vergazo seguro Así al caer Sabrán que jamás Se habían topado Un tatami Tiempo Porque para nosotros Zapacheca Escosa Un box porque no querían Y así ni siendo ni presente Estaríamos donde mismo Mi nivel Encubadora Cuando quieren salir Antes del tiempo Termino formando Estos niños Y aunque me lleves Años de ventaja Y me vean como Un recién nacido Pues ellas me dieron Un nombre Y van a quedar De registro Pobrecito Al menos van a saber Que nació vivo Si al sacarlo De la bolsa Escuchan gritos Yo sé que me quieren volar Mientras no hay uno directo Para llegar a este estado Tienen que escalar Yo para llegar Con los tops Tengo que sacar a fuerza Estos morros De las menores Pablo Escobar Madafaca Mi talento Se está dando a luz Mientras ellos Solo tratan Pues no captan Que si mi cabeza Está saliendo a flote Es por como los parto Y como dilata Si nos vamos A lo legal A esta mierda Ya estoy sentenciado Voy a estar Por encima de su ley Y más si le abro el pecho Ante la cámara Para que después Viendo un órgano De estado Dale con calma Métele más coco Que la nueva ola Viene pesada Cuando yo decía Que iba a vivir del rap Se burlaban Hasta que vieron La lista de F-Stay Y supieron Que ya había morros Viviendo entre palmas No eres tan difícil Puras barras sueltas Puro personaje Puro como Eso déjaselo A la gente del free A huevo Que me tuvieron En un pesebre Mijo Si vieron Una estrella Cuando nací Y no Yo no Erro Si nací en un pesebre Pero con la puta De tu ruca Puro becerro Al menos Del barra por barra Ya entiendes El concepto Pero no era nada Antes del versus La historia De Dragon Ball A todos Nos dio gusto Que Mayim Reviviera Ese perro Y en tu anterior batalla Fuiste rey Y porque Orteli Te compartió Ya te sientes artista Mejor dale las gracias Al Mayim Que por su lado Bueno le regresó Al morro Las vistas Algo traman Si me trajeron Es porque la liga Del salvadoreño Algo esperaba Que el barro rap Se está gentrificando Pues obvio Si un extranjero Le anda bajando A su banda Chale Tu ruca Cogiendo con los narcos Y tú preocupándote Por los rivales Ellos no son tus vales Si la mafia Es como probar La vagina de Wendy Una vez que entras ahí Ya no sales Te volví hipertenso No sales Ahí anda rondando Un video de tu ruca Cogiendo ¿Y qué crees güey? No sales Ahí anda rondando Un video de tu ruca Cogiendo ¿Y qué crees güey? No sales Si la ponen de perrito Esa puta Secretad al matar Por ese cuatro Identificamos Lunares Unión Barça La verga En fin En fin Yo sé que con tu ruca Eres feliz Que ya te acompaña A los eventos Cada fin Pero cuando te voltean Los de tu crew Le ven ese culote Y esos MCs ¿Ves cómo expones A tu ruca En esos shows Alex Alex Marín? Escribe sobre poliamor Si no eres capaz De clavar una por una ¿Qué te hace creer Que puedes clavar tres Al mismo tiempo? Puto pendejo Directo al tórax Pero no lo quiebro Ante todos los presentes No es la primera vez Que Alex expone Una ruptura En video Un aplauso Un aplauso Para Tatami Su ruca Un aplauso La pareja Swinger del año Solo que Tatami No lo sabe Si el pendejo Pensó Que esa puta Había ganado Un torneo De artes marciales Cuando le dijo Que se chingó A todos En el juego De las llaves Güey ¿Te burlas De la gente De mi tierra Que se tiene Que venir En trenes? Muchos de ellos Vienen descalzos Aunque vienen En rieles ¿Sabes cuántos De mis amigos No querían ser pandilleros Pero nacías entre ellos Y de otra no tienes? Hasta pensaban Que me vine huyendo De la guardia nacional Cuando le dije Que me andaba Escapando De esos genes Tú no eres rival Buscando el diploma Le diplomo Ya no se va a titular De esta generación Se quiere graduar Eso no va a pasar Si lo mido ahora Servicio social Voy a vaciarle El tanque Enfrente de sus amigos Aunque no falte El dedo Que vaya a fiscalía A decir lo ocurrido Y quede en mi cara Como objetivo Error mío Si es bien sabido Que la máquina Se jode Si en el tablero Aparecen testigos No somos iguales Overhead a la verga No somos iguales Si le abro el pecho Y después lo cuelgo Ve como sus pies Retienen líquidos Tiene problemas renales Hasta tú y tus reales Lo saben Que desde el vergazo Arrastro al tata Profesor jirafales Amar a tu hijo No es tener dos trabajos Para mantenerlo Si lo hubieras querido Desde un principio Te habrás preparado Económicamente Para el mundo Traerlo Fax Lo mío es falta Fax Lo mío es falta De tacto Y lo tuyo Falta de coherencia Si ese pobre niño Ya dice que es Skyroquero Porque en su casa El tema que siempre Se toca Es la carencia ¿Qué vas a hacer? Cuando sus amigos Lo inviten a comer Y viajan a su lujo Comer hasta llenarse Si ese pobre niño Ya sueña con un hemodiálisis Para ver si así Lo cambian de sangre Pues se le toca ver Que mamá Para apoyarte Y poner de su parte Tiene que vender Foto de sus partes Alex no mames Alex no mames Como vas a explicarle Que para seguir los sueños Nunca es tarde Si el mismo está mirando Que papá Trabaja en la obra Pero no vive del arte Te di este round De afuere Porque acabo de retirarte Hijo de tu puta madre Round a la verga Porque para nosotros La pacheca es costa Oh shit man Damn cheesy black dancers Are out of the game